Bueno, ahora vamos a cantar tus besos para todos los enamorados Un día te sueño que ando en mí hasta que te vi llegar Tus besos me mantienen viva, te desmueve como el mar Yo me muero, dame un poquitito de tus besos, el sabor me va dentro, un secreto para no contar Dame un poquitito de tus besos, lleno de los que están moriendo, si no tengo tu respirar Tu respirar Es de hoy, de hoy, espero que sea un poco